El IBEX ha terminado este viernes en números rojos pero con una muy leve caída del 0,03% que no le ha impedido acumular una subida del 2% en el conjunto de la semana. El selectivo español se queda así muy cerca de los 9.000 puntos, en concreto se ha situado en los 8.990 puntos gracias en gran parte a que Indra y Telefónica han tirado del carro en la sesión de hoy. Indra ha subido un 4% después de que ayer el gobierno español le otorgase un contrato por el que va a coordinar la creación del futuro avión de combate de la Unión Europea. Por su parte, Telefónica ha sumado un 1,16% cuando hoy se ha conocido que la compañía está estudiando vender su filial en Ecuador e iniciar un programa de recompra de acciones para evitar su crisis bursátil. En el lado de las pérdidas, Melia ha sido la compañía más castigada con una caída del 4%. También se han visto perjudicadas en Agassi Naturgy. La primera ha caído un 3% y la segunda un 2% justo en el día en el que el gobierno y la CNMC han comenzado a hablar para intentar aunar posiciones respecto al recorte de la retribución del sector eléctrico y gasístico. En otros mercados, el barril de Bren se paga a 60 dólares, aunque cotiza en negativo, y en el mercado de divisas, el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.